Gobernador, cuéntame una experiencia que cambió su forma de ver México. Pues definitivamente hay muchas de ellas, pero cuando hago mi servicio social, cuando por primera vez conozco lo que es servir a la gente. En Ecatepec, ¿verdad? En Ecatepec, en el Palacio Municipal de Ecatepec, hago mi servicio social con el síndico del ayuntamiento y me pone a atender a la gente, a hacer gestiones. ¿Qué les cuento del predial? ¿Qué es una multa de tránsito? Tal vez cuestiones aparentemente menores, pero muy importantes para una familia. Para mí fue una forma de poder apreciar la importancia del servir, del ser útil a la comunidad. Ahí, haciendo mi servicio social, porque fue mi primera experiencia. Usted ya había decidido ser político, ¿verdad? Ahí. O sea, ese momento fue trascendente para mí porque yo pensaba dedicarme, por ejemplo, los temas de la Procuración de Justicia, de la Administración de Justicia. ¿Usted es doctor en Derecho usted? Sí. En ese entonces estaba terminando la carrera, haciendo mi servicio social. Y es una forma de ver a México, de serle útil a México, a la gente. ¿Y era buen gestor, verdad? Pues la gente lo podrá decir, pero la verdad es que me gustaba, me fui enamorando de esa actividad. La verdad es que la gente le daba buenas expresiones al síndico entonces. Entonces, pues ahí, el síndico entonces fue diputado federal, después presidente municipal. Y yo fui colaborando en esa etapa, fui aprendiendo. Y de una forma muy bonita. El poder ser útil me llena, me satisface. ¿Cómo elige sus batallas? ¿A qué meterse y a qué no? Esas batallas o estos retos o desafíos, cuando se trata de una injusticia, cuando se trata de hacer el bien, cuando se trata de innovar. De esa forma. A ver, ¿es algo que beneficia a la gente? Perfecto. Voy. A toda costa. Vamos a innovar. Adelante. Aunque se vea cuesta arriba el camino, aunque quizá... Sí, porque aquí en este estado, y yo en lo personal, pienso en grande. Así es que vamos para arriba. Ok. Y personalmente, ¿cómo elige sus batallas? ¿A qué meterse sí o a qué no? Fíjate que decía Franklin, ¿qué bien voy a hacer hoy? ¿Qué bien hice hoy? Así lo hace el hijo. Haciendo el bien. En lo personal. De hecho, a mis hijos, por ejemplo, siempre digo, hijos, hagan el bien. Desde con una oración, con un gesto, con una... No sé. No todo tiene que ser material. Pero siempre hacer el bien. Ok. Si esa batalla me permite hacer el bien, adelante. ¿Cuál es la experiencia más dolorosa que ha vivido, pero de la que más ha aprendido? La pérdida... No tengo la fortuna de que mi papá viva. La pérdida de mi papá, de mi hermano mayor, que también fue como un padre. Así es que, pues, dos papás se me fueron. No es algo muy difícil. Yo soy el más chico de la familia, de cinco hermanas, hermanos. Entonces, pues, se van papás, ¿no? Literal. Y sí, es una pérdida realmente que se siente. Pero a la vez me ayudó a madurar. Aprendí a valer más por mí mismo. Bueno, ¿qué edad tenías cuando murieron su papá y su hermano mayor? Bueno, cuando muere mi hermano mayor, yo tenía 21 años. ¿Cómo se llamaban? Los dos Raúl. Ah, los dos. Los dos Raúl, así es. Y mi papá murió hace cuatro o cinco años. Entonces, pero sí se siente, se resiente. Pero como decía alguien, no pierdes a un ser querido. Ganas a un ángel que está viéndote. Y soy creyente, lo digo con toda transparencia. Creo en la laicidad, de luego, desde luego. En el estado laico, totalmente. Pero, claro, soy creyente. Claro. Y veo que además tiene aquí dos campanitas con sus nombres. Ah, exactamente. Aquí los tengo presentes. Siempre los, hay de vez en cuando, ahí las toco. Para inspiración, ¿no? Así es, claro. Como que los llama. Algo así. En paz descansen, pero aquí los tengo presentes. Para trabajar. Sí, así es. Ángeles trabajando. ¿Qué haría si supiera, por un tiempo o en una coyuntura, que no va a fallar? ¿Qué decidiría hacer? No hay posibilidad de que falle. ¿A qué se avienta? La erradicación de la pobreza. Que no haya pobres. Que no haya pobres. Que no haya hambre. Que no haya injusticia. No, sería un reto, una batalla en donde, con todo, a costa de todo. Si solo pudiera resolver un problema, ¿cuál sería y por qué? El problema de la inseguridad pública. Es algo que a los mexicanos nos aflige, nos preocupa, nos ocupa. Y sería lo que estaría resolviendo. Y si pudiera borrar algún acontecimiento del mundo y de la humanidad, ¿cuál sería? Hiroshima, Nagasaki, no pudo haber pasado. Nunca se debió haber dado. Las Torres Gemelas, por ejemplo, son asuntos lamentables que no pueden volverse a repetir. Por ninguna razón. ¿Y en México? ¿Qué borraría? La muerte de Colosio. Cobarde, primero. Y que desde luego puso al país, en un momento, en jaque. Eso no lo podemos permitir. Y eso fue una pérdida, sí como priista, pero también como ciudadano mexicano. Muy importante que la considero. Y el inicio de una pérdida del poder, al que ahora están regresando, ¿no? Sí, también. Sí, es cuando empieza más seriamente la crisis del PRI o las circunstancias que no le formación al PRI. Sí, pero bueno, son cuestiones que pasan. No debió haber acontecido. Primero es la vida de un hombre, de un padre de familia, de un político, de un hombre que tenía muy buenas ideas para México. Y, bueno, pasó. No puede pasar. Volver a pasar. Volver a pasar.